Felicidades antes que nada, por un montón de cosas, tienes la Tindani, tienes un sueño de matrimonio, tienes tu cumpleaños que viene, o sea, solo te falta la chica ideal, ¿no? La encontré, pero tienen que ver el video, ahí en el video y en mi cumpleaños van a descubrir un montón de cosas brutales que vivimos para celebrar mi cumple y además agradecido con la vida por un año más, ha sido un año difícil, pero de muchos aprendizajes y si uno lo mira desde la perspectiva correcta, un gran año porque nos enseña cosas que ojalá queden para siempre, ¿no? Cuéntame, ¿cómo vas a celebrar el cumple? Y salto y bailo y esta canción significaba un montón para mí y además me trae un montón de recuerdos bonitos con mi familia, con mis primos de mis primeras fiestas y bueno, ya trajimos esa fiesta el 2021 porque el video no toma lugar en el 2020, sino que nos teletransportamos al 2021. Ha cambiado, ha cambiado, con los años uno se vuelve más exigente, ¿cómo dirías tú que ha cambiado, tu chica ideal? Mi chica ideal, ¿cómo ha cambiado? No, pues para mí mi chica ideal es como alguien con quien yo conecte mucho, ¿me entiendes? Pues no es un tema físico, sino que es algo que va más allá de energía, de que nos entendamos, de que haya simplemente una complicidad más allá que la que uno tiene normalmente y eso no pasa todos los días. Entonces, igual yo en este momento estoy como súper relajado, tranquilo, estoy muy enfocado en el trabajo, gozándomela y bueno, si llegan a esa chica ideal, la sabré ver. Ya no es una chica bajita, aquí la entrevista, me dice que te gustaba. Ah, a mí siempre me han gustado las chicas bajitas y siempre me gustarán. ¿Algo que pasara en el video, algo behind the scenes? Algo behind the scenes del video, te puedo contar que estuvimos grabando aquí en Miami y ese día iba a caer un diluvio, en serio. Y gracias a Dios se abrió el cielo, metí al perro de mi estilista que se llama Beto en el video y le dije a él que si lo podía traer ese mismo día. Y terminó apareciendo Beto y salía corriendo como un loco en la cancha de basquetbol por la pelota. Tuve la fortuna de que unos amigos basquetbolistas me ayudaran a donquear el balón porque yo nunca había donqueado, pero los manes me alzaron entre todos y fue brutal. No, pasaron un montón de cosas en el video que me gustaron, la gente estaba con mejor energía que nunca. No fue una fiesta de esas actuadas, realmente todos estábamos enfiestados. La parte de la espuma al final fue algo improvisado en el momento, no fue algo que hayamos planeado antes ni nada. ¿Pero no vas a celebrar luego una fiesta tuya, parte de la virtual? Eh, no, porque la fiesta no virtual estaré, yo hago como otra cosa en mi cumpleaños, como energética y voy a estar con mi mamá y con uno de mis mejores amigos en Alaska. ¿En Alaska? Sí, 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 estoy en dos lugares al mismo tiempo, exactamente. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Sebastián Yatra, los invito a que no se pierdan mi nueva canción Chica Ideal y mi cumpleaños, una fiesta épica que toma lugar en el 2021 ya mismo. Bueno, muchas gracias y que lo disfruten.